Madre Teresa siempre ha sido retratada como un ícono de humildad y dedicación desinteresada a la humanidad. Poco sabía el público que la mujer había estado sufriendo en silencio durante décadas mientras seguía sonriendo. Justo antes de su muerte habló sólo para revelar secretos aterradores. Lo que estás a punto de verte harás calofríos. Siéntate cerca mientras profundizamos en las desgarradoras penurias y los aterradores secretos de Madre Teresa que han sacudido al mundo hasta sus cimientos. Capítulo 1 Madre Teresa Madre Teresa, también conocida como Santa Teresa de Calcuta, fue una monja y misionera católica que dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres en India. Fundó las Misioneras de la Caridad en 1950, una congregación religiosa dedicada a cuidar a los enfermos, los hambrientos, los sin hogar y los moribundos. Ella y sus hermanas abrieron orfanatos, hospicios y clínicas, brindando atención y apoyo compasivos a los necesitados en toda India, África y otras partes del mundo. Su vida estuvo marcada por la caridad, el amor, el cuidado, la compasión, la abnegación, el altruismo y una ferviente devoción a Dios. Ella rechazó el matrimonio y todas las formas de reconocimiento, incluido los premios monetarios que acompañaban al Premio Nobel de la Paz que ganó en 1979 y ordenó que el dinero se donara para el cuidado de las personas en los orfanatos y hogares de ancianos de las Misioneras de la Caridad. Pero fue siempre perfecta la vida de Madre Teresa, tanto espiritual como físicamente. Sin duda, una mujer de impacto e influencia global fue percibida como perfecta, sin ninguna aflicción. Él siempre ha intentado socavar a las personas de buena virtud como Madre Teresa, afligiendo su fe, lo que ha llevado a la gente a dudar de su fe y cuestionar sus obras. ¿Si era impecable como la mayoría de sus escritos fueron revelados después de su muerte? Bueno, resulta que hay más de lo que todos sabíamos y escuchábamos sobre ella. ¿Qué otras revelaciones aterradoras acabamos de descubrir sobre ella? Sigue viendo. Madre Teresa es una de las santas devotas del pasado que experimentó la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es una hipótesis espiritual que se refiere a un periodo de intensa lucha interior, duda y sentimientos de vacío espiritual o separación de Dios. A menudo se asocia con el místico y poeta español San Juan de la Cruz, quien escribió sobre sus propias experiencias de desolación espiritual en su poema La noche oscura. Se dice que San Francisco de Asís, el amado santo conocido por su profundo amor por la naturaleza, la simplicidad y la devoción a Dios, también experimentó su propia noche oscura del alma. Aunque los registros históricos no proporcionan un relato detallado de esta experiencia, se cree que San Francisco experimentó periodos de desolación espiritual y lucha en su búsqueda de una relación más cercana con Dios. Durante estas noches oscuras, San Francisco pudo haber sentido abandono, dudas o sequedad espiritual. Soportó estos desafíos con fe, perseverancia y oración, y finalmente emergió de ellos con una comprensión más profunda del amor de Dios y un compromiso más fuerte con su camino espiritual. Bueno, será lo mismo con Madre Teresa. La noche oscura del alma de Madre Teresa se refiere a un periodo de desolación espiritual que experimentó, durante el cual sintió un extremo sentido de vacío espiritual y duda en su fe. Esta lucha interior duró décadas, durante las cuales continuó su trabajo humanitario a pesar de sentirse desconectada de la presencia de Dios. Su perseverancia a través de esta profunda prueba espiritual la ha convertido en un símbolo perdurable de fe y resistencia. Este periodo de la vida de Madre Teresa duró décadas y se caracterizó por luchas internas, desesperanza y desolación. Mientras lidiaba con dudas sobre la existencia de Dios, el significado de su fe y si sus acciones estaban ayudando a la humanidad, sus cartas privadas y conversaciones con sus confesores revelaron más tarde estas turbulencias y desesperación internas. Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997. Desde entonces, nueva información ha comenzado a salir a la luz con respecto a los detalles de su vida interior. Esta información sorprendió e incluso impactó a muchos que habían vivido cerca de ella durante años y pensaban que la conocían bien. Pues ahora emerge que, en marcado contraste con el resplandor brillante y externo de la presencia de Madre Teresa entre nosotros, su mundo interior, los lugares no vistos y ocultos de su mente y corazón, fueron durante muchos años y para nuestro gran desconcierto, cavernas de un aparente vacío, zonas de casi total oscuridad. No es de extrañar que pudiera exclamar en una carta escrita una vez a un sacerdote, si alguna vez me convierto en santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Esta oscuridad no fue una experiencia de depresión o desesperación, más bien, fue la sombra proyectada en su alma por la luz abrumadora de la presencia de Dios. Dios estaba completamente presente pero completamente oculto. Su amor íntimo y purificador fue experimentado como una ausencia devastadora, en ocasiones incluso como un abandono total. El 17 de mayo de 1964 describió el estado de su alma con estas palabras asombrosas, estar enamorada y, sin embargo, no amar. Vivir por fe y, sin embargo, no creer. Gastarme a mí misma y, sin embargo, estar en total oscuridad. Y nuevamente, algunos años antes, el 28 de febrero de 1957 escribió, hay tanta contradicción en mi alma, un anhelo tan profundo de Dios, tan profundo que es doloroso, un sufrimiento continuo y, sin embargo, no querido por Dios, rechazado, vacío, sin fe, sin amor, sin celo, y el cielo no significa nada, parece un lugar vacío. Sin embargo, este anhelo torturador de Dios, además de las revelaciones sobre esa noche que Madre Teresa soportó durante tanto tiempo, otro secreto notable que ha salido a la luz desde su muerte en 1997 es un secreto que trató de mantener oculto con modestia característica. Además de ser una mujer de enorme bondad práctica, Madre Teresa también recibió una serie de visiones y expresiones místicas. Experimentó estas gracias inmediatamente o casi inmediatamente antes de comenzar su trabajo en los barrios marginales para los más pobres de los pobres. Jesús le pidió directamente y de manera muy vívida que cambiara su vida por completo y le solicitó que estableciera una nueva sociedad religiosa o comunidad de monjas, quiero monjas indias, misioneras de la caridad, que sean mi fuego de amor entre los pobres, los enfermos, los moribundos y los niños pequeños. En 1946, Madre Teresa escribió, en todas mis oraciones y comuniones sagradas, él está continuamente pidiendo. Ten llegada asustada ante la idea de lo que se le pedía y consciente de su pequeñez y debilidad, Madre Teresa respondió, mi propio Jesús, lo que pides está más allá de mí. Apenas puedo entender la mitad de las cosas que quieres. Soy indigna, soy pecadora, soy débil. Pero como respuesta a estas palabras, en algún momento más tarde en el intercambio entre ellos, escucha a Jesús diciéndole, tú eres, lo sé, la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque eres eso, quiero usarte para mi gloria. ¿Te negarás? Y de nuevo, no temas. Soy yo quien te lo está pidiendo, no temas. Incluso si todo el mundo está en tu contra, se ríe de ti, tus compañeros y superiores te miran con desprecio. No temas, soy yo en ti, contigo, para ti. Madre Teresa sintió un profundo sentido de vacío y soledad durante sus momentos más oscuros, incluso mientras cuidaba a los pobres y enfermos en Calcuta. Describió sentir como si estuviera viviendo en un estado de oscuridad y que Dios estaba distante o ausente de su vida. A pesar de estas luchas, Madre Teresa continuó con su persistente trabajo y confianza inquebrantable en el plan de Dios. La realidad de ser elegida para este trabajo particular de esta manera particular fue un asunto de continuo asombro para Madre Teresa. En tres o cuatro ocasiones comentó en esta época, más que en cualquier otra, Dios quiere usar nada. Nada, descubrí, era una palabra que a menudo le gustaba usar. En otra ocasión declaró, Padre Paul, cuando descubras, nada, alégrate. Aquí, tanto como el acento de alegría, la nota de liberación está hablando. Lo que Madre Teresa significa con nada no es tan absoluto relacionado con la frialdad, el encarcelamiento de la desconfianza en uno mismo o lo que ahora se llamaba autoestima. Madre Teresa dice, la gente se siente atraída por Dios cuando ve mi fe fuerte. ¿No es esto engañar a la gente? Más de una vez en sus escritos privados, Madre Teresa se hizo esta pregunta a sí misma y con un manifiesto desconcierto. La causa raíz de su desconcierto fue el marcado contraste entre, por un lado, la fuente o río de bendición que parecía derramarse a través de ella hacia los demás desde Dios, y por otro lado, la total frialdad, oscuridad y aridez que caracterizaban su propia experiencia espiritual de vida. Esta noche oscura del alma, como ella la llamó, continuó durante los 49 años restantes de su vida terrenal. De hecho, tal fue la resistencia a esta paradoja que, además de inspirar una sorprendente declaración de su parte, cuando muera, tendré la oportunidad de decirle a Jesús que él ha estado equivocado todo el tiempo, es decir, en no darme a conocer su presencia en mi vida espiritual. Esta noche oscura llevó a Madre Teresa a una última y sorprendente conclusión de su parte sobre sí misma y su misión. Madre Teresa pasó por muchas cosas y continuó inspirando a muchos a través de sus obras. Por supuesto, las experiencias místicas y el profundo sentido de desolación espiritual de Madre Teresa no disminuyen las contribuciones significativas y el impacto de su trabajo humanitario. Más bien, arrojan luz sobre las complejidades y luchas de su vida interior, mostrando su perseverancia y fe a pesar de estas pruebas espirituales. Madre Teresa es un testimonio de la resiliencia y la fuerza espiritual. Su historia no sólo nos da una idea de su vida y sus desafíos, sino que también nos recuerda que incluso las personas más santas y dedicadas pueden enfrentar momentos de duda y lucha. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo a servir a los demás con amor y compasión. Y ahora que hemos revelado estos aterradores secretos y los detalles de sus desgarradoras luchas, no dudes en comentar lo que piensas sobre Madre Teresa y cómo te inspiraba a ti y a muchos en todo el mundo. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador. Gracias por ver y hasta la próxima. Asterisco asterisco consejos adicionales asterisco asterisco. Asegúrate de utilizar imágenes y clips relevantes para mantener a tu audiencia comprometida. Usa música de fondo suave y emocional para acentuar las partes más emotivas de la historia. Al final del vídeo, podrías incluir una sección de preguntas y respuestas o invitar a los espectadores a compartir sus pensamientos en los comentarios para fomentar la interacción.